Dios Big, por negligente Casi Has sobrevivido Big, eres nuestro héroe Te debemos sumisión Ostras Ay, ay, ay Ni tiempo me ha dado, ni tiempo Qué cabrones son Están ahí esperando pacientemente Ay, papasote Están a un lado y al otro Oh, qué pesados que son, coño Pistola Ahí había munición de De mierda, así que nada Oh, y aquí nada Oh, sí Me voy a dejar los rifles Porque sí Que viene Que viene Sí, sí Ala Ha sido rápido La hostia que se pegan También debería Hacerles daño, ¿no? No queda ni uno Señores ¿Quién da más? Tú te caes Y tú también Ah, no, tú no Tú ya no Un rebelde Dos No uno, señores Sino dos Pues Joder Joder Joder, pero vamos a ver Esto no tiene daño esparcido Venga, hombre Haz una vuelta El que más miedo me da Son los de la motosierra Porque tienen insta-kill No, hombre Hijos de putas Son, ¿eh? Esperando ahí Vuestro momento, ¿eh, ratas? ¿Veis como ratas? Encima Silenciosas ¿En serio? Venga, hombre ¡Veis como ratas! Ok ¡Veis-as! 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 Venga, toma por culo Se parece mucho al String Condition, la posición de algunos enemigos Lo he ido observando No todos, pero algunos El posicionamiento String Condition, igual con tu jefe, no, String Condition Algunos enemigos Tienen la misma posición exactamente Como ese, sabía que estaba ahí por eso Porque estoy viendo que hay ciertos enemigos Que Sí, difícil Difícil Difícil, pero no por una mente como tú Vale, ahora lo que me toca a las narices Va a ser lo siguiente, abajo cuantos Mega Super Salvadores hay que me van a hacer Repetir todo de una vez ¿Cuántos? Uno Suficiente Uff, Dios santo Espérate, porque sí que hay aquí Esto Exactamente Hay que recargar munición de esto Pero ya No O sea, el lobo feliz, ¿no? No De eso nada Ahora aquí subo tranquilamente Ya he matado al Super Salvador No hay nadie Perfecto Cojo mi barrilito Me he quedado aquí Pim pam, pim pam Esto fuera Pim pam Mi desprecio Mi desprecio por la munición del cañón de mano es increíble Me suda Me suda Me suda Ala, a tomar por saco la hierba No decías eso anoche Ay, Vic Ay, 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 ay Ay, ay, ay Uy, acabo de ver lo que acabo de ver Sí, Vic No está en tu imaginación No lo habéis visto, ¿eh? ¡Oh, no! Se ha muerto Es un normal ¡Eh, eh, eh! Ay, le he dado Ay, qué daño Ay, ay, ay Me matas ¿Esto qué es? Ah Pues Para ti Yo no las necesito Estoy tirando Pero, pero bien, ¿eh? Muchacho Aquí te tengo acorralado, capullo Venga, hombre Vale Tengo que esperar a que Termine de disparar ¿Desde aquí le puedo dar? Sí, sí, sí Y él a mí también, me parece No Es como una puerta Mágica Será cabrón Pedazo de basura No nos ha escondido Claro Me asuda ¿Dónde está ese? Necesito saber dónde está Me estoy escuchando desde hace un rato ¡Está! ¿Está arriba? No Ay Bien, bien Así me gusta Poco a poco Vamos sustituyendo Munición de una Por munición de otra Big No sustituyes a una por otra Suena mal Rifle también va a ser importante Porque luego me da Que van a haber regeneradores Al final Pero van a verlos Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ole, ole, ole Munición de pistola Visto por ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Capullito No te veo Mira, saber dónde estás Pero que sepas Que te odio Te odio mucho, tío Te escucho por ahí No te veo No te veo, tío Sí, sí Y pensar que en fácil Te dan 25 balas Me darían 25 balas De esta mierda Da que pensar, eh ¡Ah, míralo! Hijo de puta Papasito ¡Hostias! ¡Hostias! Mira que le doy en la cabeza Tampoco hay mucha diferencia, eh ¿El otro dónde estás, eh, cabrón? No te veo No te veo No te veo No te veo Pero te veré Venme Tutto venme ¿Cómo que? ¡Uuuh! ¿Dónde pollas estás? El cabrón estará escondido Y ahora rato de presencia Y me va a joder vivo Me vas a matar Pero ¿dónde estás? Míralo No me va a dejar huir Estará aquí, seguramente Hay dos Estoy escuchando dos Están partiendo los JT Están pensando ¡Ah! ¿Sigues ahí? Sí Cúrate, Big Cúrate 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 mucho Tío Esto es un poco Luchemos aquí ¿Te parece luchar aquí? ¡Ah! 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 ¡Tonto! Se la comió ¡Pamba! ¡Ja, ja, ja! Es muy pesado, ¿eh? Eso sí No se muere, ¿eh? No se va Joder El otro pesado Mira, voy a cargármelo ya Porque me está tocando la polla Pero bien Se asuda Sí, me da Me da daño Pero yo a este me lo cargo Porque estoy alto de su cara Big, hasta spray Ya lo sé ¡Hala! Venga, hombre, ya ¡Hala tu casa, hombre! Dios mío ¡Qué pesado! Bueno, la parte buena Es que aquí hay checkpoint Ya no me tengo que preocupar De De nada Y de la vida ¡Hala tu casa, hombre! ¡Hala tu casa, hombre! Bueno Bueno Y esto Venga Venga Vamos ¿Por qué no? Espérate Por cierto Por favor No lo estaba viendo Por favor Por favor Mira, 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 mira Hijo de puta Mira lo que cabrón Ay, que hijo de puta Qué cerda malparía Ay, Big Tiene sentimientos Krauser Krauser, tío Eres muy pesado Ay, ay, ay Qué rápido He desaparecido Vamos a ver Vamos a ver Hijos de puta No, os tengo miedo Ay, que son dos Ay, madre mía Pues igual un poco sí ¿Saltan? ¿Son de esos? No los veo No los veo Ay, Dios mío Creo que he hecho un error He cometido un error ahí Y vuelveme la vida Que me la he quitado Están abajo, ¿no? No los veo Pero están ahí seguro ¿Los puedo matar Desde otra parte? A ver si Desde aquí No los veo Se mueven Todo el rato Es posible No están ahí Están en continuo movimiento Son como Como yo